Los 5 mejores productos de JBL, escucha la diferencia. He estado buscando un altavoz para mi ordenador, y me topé con el JBL Quantum Duo. Estoy muy contento con mi compra. El diseño llamativo y el color negro le dan un toque moderno a mi escritorio. La tecnología Dolby Digital ofrece una profundidad de sonido increíble, y los efectos de iluminación LED le dan un toque divertido. El sonido es claro y nítido, sin distorsión. El volumen es ajustable y la calidad de los altavoces es excelente. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría el JBL Quantum Duo a cualquiera que esté buscando un altavoz para su ordenador. He estado buscando una barra de sonido para mi sala de estar y decidí comprar la Sony HTS40R. Estoy muy contento con mi compra. El sonido es increíblemente claro y puedo escuchar todos los detalles de la música. El sistema de cine en casa es excelente y me encanta el sonido envolvente. Los altavoces traseros inalámbricos son fáciles de configurar, y me permiten disfrutar de una experiencia de cine en casa sin cables desordenados. La conexión Bluetooth es muy práctica para transmitir música desde mi teléfono. El diseño es moderno y se ve muy bien en mi sala de estar. En general, estoy muy contento con la Sony HTS40R. Es una excelente barra de sonido a un precio razonable. He comprado recientemente la barra de sonido JBL Bar 2.1 Deep Bass con subwoofer inalámbrico negro Bluetooth HDMI. Estoy muy contento con ella. El sonido es de gran calidad, con graves profundos y una excelente claridad. El diseño es moderno y compacto, por lo que se adapta perfectamente a mi sala de estar. El subwoofer inalámbrico es una gran ventaja, ya que me permite colocarlo en cualquier lugar sin tener que preocuparme por los cables. Además, la conexión Bluetooth es muy sencilla y rápida. El mando a distancia es muy útil para controlar el volumen y los ajustes de sonido. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta barra de sonido a cualquiera que busque un equipo de calidad a un precio razonable. He estado usando la JBL Bar 500 barra de sonido de 5.1 canales, y altavoz de graves de 10 pulgadas durante unas semanas y estoy muy contento con la experiencia. El sonido es increíblemente claro y potente, con una calidad de audio de primera clase. La conectividad es excelente, con AirPlay, Alexa Multiroom Music y Tromecast, lo que me permite disfrutar de mis contenidos favoritos sin problemas. También me encanta la tecnología MultiBeam y Dolby Atmos, que me permite disfrutar de un sonido 3D envolvente. El diseño es moderno y elegante, con una pantalla LED que me permite controlar fácilmente todas las funciones. En general, estoy muy satisfecho con la JBL Bar 500, y la recomendaría a cualquiera que busque una barra de sonido de calidad. He comprado recientemente la barra de sonido JBL Bar 3.1 Surround y estoy muy contento con el producto. Esta barra de sonido Ultra HD 4K ofrece una experiencia de inmersión de sonido increíble. El subwoofer inalámbrico es una gran ventaja para conectarlo a mi televisor y PC. El sonido es muy claro y nítido, y los graves son muy profundos. El diseño es moderno y elegante, y el color negro se ve muy bien en mi sala de estar. Estoy muy contento de haber comprado esta barra de sonido y la recomiendo a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.